En los próximos minutos les voy a hacer una pequeña descripción de lo que es el sistema IQSL, el mismo nos reporta a través de internet, nos pueden confirmar los QSO, en modo digital. Y QSO pueden ustedes ver en la ventana de diplomas, ventana superior, cualquier campo como el de XCC, el sistema se abre al tildar en esa ventana y aparece una barra en la parte superior donde hace los cálculos, ¿verdad? Y nos va a enseñar los resultados de los cómputos de nuestro libro de guardia, cuántos países tenemos confirmados, cuántos nos tenemos confirmados y con qué lo tenemos conformado. Aquí me indica que el de XCC, Enfonía, para todos los operadores que están en este libro de guardia, el cual soy yo, por supuesto, el único, tiene todos los países que están conformados, están validados para el de XCC aquí en esta tabla, ¿verdad? Y aparecen marcados con color amarillo como trabajado, work it, y como confirmado, con color rojo. Ahí se pueden ver las bandas, ¿verdad? 40 metros, trabajado, trabajado, confirmado y así sucesivamente con todos. Y si quisiéramos verlo, ¿verdad? Aquí en la parte inferior de la barra de herramientas de este lock, nos indica, pues, que podemos, aparte de eso, ver los resultados por todas las QSL que es en este momento. Por QSL, por L-E-O-T-W, por QSL y QSL físicas, por QSL físicas y L-E-O-T-W, y solamente por QSL. Vamos a tildar la primera, QSL solamente. Se hacen los cálculos y me indica que tengo 226 países trabajados con 110 confirmados, ¿verdad? Solamente en QSL. Aquí podemos discriminar, ¿verdad? Todo el libro de guardia o sectores del libro de guardia por fecha. Simplemente un año o dos años, simplemente toda la vida de radioaficionado que hayamos guardado en el lock. Con respecto a eso, vamos a ir al QSL que específicamente nos indica, al hacer los cálculos nuevamente, que tengo, igualmente, 226 países trabajados, pero 163 son confirmados, ¿verdad? Por QSL electrónicas. ¿Por qué esto? Normalmente tendemos a escuchar por ahí que las QSL electrónicas que nos sirven, que es que no son validadas aquí, por supuesto, en Venezuela. Las QSL electrónicas de QSL no están validadas por Conatel. Pero, como vamos a ir ahorita, voy a minimizar esto y voy a ir a la página de QSL. Les voy a enseñar por qué es útil darse de alta en QSL. Aquí estoy loggeando en mi página, ¿verdad? Continuar. Y aquí aparece mi página en la que yo me vi de alta en QSL. Y me indica, pues, aparte de que podemos ponerlo en castellano, en español. Podemos ponerlo en español. Me indica, ¿verdad? Un inbox, que es donde me llegan las QSL que me han enviado, electrónica, un archivo, un log donde puedo entrarlo manualmente. Por supuesto, si he ganado algún premio. Mi perfil. Y otra cantidad de datos que ustedes pueden ir a diseñar mi QSL electrónica, pues. Una cantidad de cosas que, entre ellas está una que es subir en ADIF de Logger32, ¿verdad? Se exporta el archivo en ADIF y se sube. Y este es un libro de salida. Vamos a ir primero a Inbox. Mi libro o archivo de las QSL que me han llegado. Al cliquear, ¿verdad? Me indica que todo esto que está en azul me ha llegado nuevo de QSO que yo efectué en otra oportunidad. Me indica las fechas. Me indica muy, muy específicamente cuándo se hizo el QSO, ¿verdad? Y, por supuesto, bueno, los países. Aquí dice que tengo Angola, Azores, Bahama o qué cantidad. Inclusive, bueno, me indica también cuántas QSL son. Son 42. Lo importante de esto, que aunque, como vuelvo y le repito, muchas veces pensamos que, como son QSL electrónica, no las tomamos tanto en cuenta. En realidad vamos a elegir una. Vamos a elegir esta de abril. En esta me indica que tuvo un QSO con esta señal distintiva, ¿verdad? De una persona argentina. Esto creo que es una isla, algo así. San Providencia, San Andrés y Providencia. En 40 metros. Y aquí están los datos del QSO, la hora y toda esta cantidad de cosas. Aquí, si yo hubiera subido mi log cuando hice el QSO y no hubiera esperado, vamos a retornar a la página, a otra página. Si yo hubiera subido mi log, vamos a ir a esta que está aquí. Ya eso no aparecería ahí, aparecía como confirmado. Porque la otra persona hubiera subido después de mí y pasaría esto que está aquí. Si le damos Display, podemos ver la QSL. Aquí está la QSL del señor, donde confirma conmigo un QSO en SSB, 20 de noviembre de 2010, en 20 metros. Fíjense, ¿hace cuánto tiempo? Hace 5 años. Ojo, esto lo reviso yo continuamente, esto no tiene mucho tiempo ahí que... Que yo lo revisé. O sea, que no son QSL viejas que están ahí almacenadas. Sino que simplemente a lo mejor el señor en aquella oportunidad no hacía uso de este sistema. Y el día que decidió empezar a usarlo, agarró su log de guardia que utiliza él. No conozco cuál podría ser. Y subió todos esos QSO. Y por supuesto el sistema me emitió mi debida QSL. Esto es importante porque, aunque nosotros consideremos o no, de repente no obtengamos premios, no pasemos a YankeeVictor con los 75 países, nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen llamados y ya tienen... Se han dado de alta en IQSL, ¿verdad? Cuando ustedes suban su log, sea después de un concurso, sea después de una activación especial, que ustedes hagan bastantes QSO seguidos en determinado número de horas o, supongamos, independencia de Venezuela. Hagan 300, 500 QSO. Estoy seguro que algunos de esos QSO se van a perder. ¿Se van a perder por qué? Porque nos equivocamos en la transcripción. Nos equivocamos al marcar o meter un dedito por ahí y entonces no se reporte exactamente el QSO como es. Porque nos equivocamos al escribir personas, pues, pueden decir en vez de Hotel Charlie, ponen Hotel con Charlie. Hay personas que debido a la premura o desconocimiento usan una O. O 5 Juliet Fero Bravo puede ser 5 Juliet Oscar Bravo. Se... te equivocas, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Ese QSO se estropea, se pierde. Cuando tú lo subes, se pierde ese QSO. Entonces, supongamos que tenemos un concurso y después del concurso nos hemos equivocado, pues. Nos hemos equivocado en 500 QSO, nos equivocamos 10 veces por mala transcripción o porque simplemente, dada la condición de diferencia de idioma, nos equivocamos en alguna letra. Entonces, ese QSO se perdería. Bueno, recomiendo, recomiendo, por experiencia personal y por haberlo aprendido de la vida, que no subas inmediatamente el log. Espérate, si puedes, una, dos o hasta más semanas, un mes si es posible y dentro de las cuestiones del concurso se te permite esperar 15 días. ¿Por qué? Porque entonces las personas que te escucharon van a subir sus logs, van a subir sus logs a IQSL y te van a empezar a llegar las QSL donde él sí te escuchó repetidamente a ti y copió bien tu indicativo. Y tú, de repente, no lo copiaste bien y montaste en el log un QSO que está equivocado en las letras o en los números, ¿verdad? En su indicativo de llamada. Entonces, como el DEL te va a llegar correcto, tú harás una comparación. Ejemplo. 3 Bravo 8, Hotel Charlie. Yo tengo un QSO con este señor. Pero, él me manda la QSL, pero yo en realidad, como espero, para subir mi log, ¿verdad? Espero, espero, yo tengo que ir a mi log y ver si 3 Bravo 8, Hotel Charlie, 3 Bravo 8, Hotel Charlie, está aquí, si está, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, yo puedo ir otra vez aquí a IQSL y aceptar, ¿verdad? Ese QSO. Le voy a responder. Crear una confirmación. Y. Ahora tengo que poner la hora y el minuto exacto del QSO. Aquí me indica que es la 21.14. Aceptar. ¿Verdad? Y aquí le voy a poner la hora, 21, 2.14. Le pongo gracias. Y le doy enter. No notificarlo. Bueno, ya está. Y ya está, este QSO, puedo mandarlo al archivo. Ya después, cuando cierre la página y lo guarde, eso se va al archivo. Esto se puede hacer repetitivamente. Entonces, en 500 QSO, puede recuperar 10, 15, inclusive hasta más QSO que hayan sido mal pasados al log, ¿verdad? Y mal asentados en la memoria del logger 32. Entonces, con esto podemos recuperarlos. Porque si en el momento que yo ahorita revisé mi log, me hubiera dicho que ese QSO no estaba ahí. Yo voy a utilizar esta fecha, 8 de febrero de 2015, 21.14, ¿verdad? 8 de febrero. Voy aquí al log de guardia. Retorno en la fecha. Aquí tenemos 1.3, ¿verdad? Podemos retornar todo lo que queramos aquí en la fecha e ir a esa fecha, esa hora exactamente y ver, constatar qué hay en esa hora. Ahora, posiblemente puedas encontrar o llevar la sorpresa de que va a haber algún QSO que está con un indicativo muy parecido, pero simplemente da la premura, a veces la falta de práctica o cuestiones ahí como mala propagación o ruido en la banda. QSB o splatter. Ocurre que el QSO fue mal reseñado en el libro de guardia, pero de esta manera puedes tratar de recuperar algunos. Es una sabia recomendación, además de otras que también es que el día de mañana te roban la computadora, se te daña el disco duro. Siempre, 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 siempre vas a tener, si has subido tu log, ¿verdad? Puedes ir a tu archivo. Aquí está abriendo. Y en este archivo, está cargando. Está cargando. Perdón. Tenemos todos los QSO. Por fecha. Y podemos, 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 mira, ahí está la fecha, los comentarios, la hora. Ir. Aquí tenemos, mira, como confirmar manualmente, pero bueno, vamos a ir a, vamos a ir a, a archivo, a log. Y en la parte superior, perdón, la parte inferior del log, donde está todo guardado, tienes tu archivo completo que puedes descargar en ADIF. Lo descargas. Ahora se va a otra página. Tardará posiblemente unos minutos, unos minutos no creo. Aquí está, baja su libro de guardia en formato ADIF. Y bueno, después de que lo bajas en ADIF, vas a ir, como va a demorar un poquito, bueno, vamos a mantenerlo más tiempo aquí. Vas a ir aquí a Logar32, Archivo, Sincronizar y QSL. Cuando le das ahí, él te abre un lugar y en ese lugar tú le vas a dar las indicaciones, la dirección a seguir, pues. Donde esté el log, le vas a dar a abrir y él automáticamente va a cargar en tu base de datos todos esos QSL que tienes ahí. Pueden ser o los confirmados o simplemente tu log de guardia que lo perdiste y no lo tienes nuevamente y lo quieres recuperar. Con este procedimiento puedes recuperar muchos de los archivos. Le recomiendo siempre tratar de estar activos en estos log electrónicos que ayudan bastante, ayudan mucho ahí. Y ahora de los concursos y de concursos que puedo hacer. Nuevamente, bueno, feliz noche. Gracias por estar atento y hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.